Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi RS e-tron GT Prototype y como dice el título aquí, la antesala del primer RS eléctrico bueno, como sabemos la compañía alemana de los cuatro aros muestra un modelo prototipo que anticipa la llegada de un Audi RS 100% eléctrico y con un rendimiento bastante elevado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, durante los meses siguientes el fabricante automotriz de los cuatro aros, es decir, la alemana Audi mostró diversos avances de su próximo gran lanzamiento, el e-tron GT se trata de un sedán de estilo coupe totalmente eléctrico que va a jugar un papel fundamental en una nueva etapa de la automotriz alemana hacia la electrificación aunque no va a estar sola porque se va a venir acompañada de una versión de altas prestaciones que ya se presentó por primera vez bueno, si bien es cierto lo que ha hecho con la etiqueta Prototype se sabe que dentro de poco va a tener lugar el debut del nuevo Audi RS e-tron GT del cual yo ya les hablé anteriormente, lo que va a suponer la llegada del primer automóvil totalmente eléctrico que tiene asociación con las siglas RS y esto fue lo que dijo Rolf Misch, quien es el director de ventas y marketing de la filial deportiva de Audi me refiero a Audi Sport GmbH dice así, el Audi RS e-tron GT Prototype es el primer modelo eléctrico de altas prestaciones de la marca de los cuatro aros y el siguiente icono de la gama de modelos RS con él entramos en una nueva era para las siglas RS en Audi bueno, si se aprecia las imágenes que ha publicado recientemente la firma alemana hay que darse cuenta de que no existen diferencias visuales aparentes entre este prototipo llamado RS y el ya mencionado e-tron GT por debajo de la piel va a haber cambios si bien la plataforma utilizada va a ser la misma que la del Porsche Taycan todo hace indicar que este modelo eléctrico de altas prestaciones de la compañía de los cuatro aros va a añadir un motor adicional para sumar un total de tres unidades profulsoras por los dos modelos de la compañía de Stuttgart gracias a ello, esta configuración, con esta configuración de este automóvil podrá tener como potencia 700 caballos lo que permitirá bajar de los tres segundos a la hora de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora estos tres bloques eléctricos van a recibir la energía eléctrica de una batería de iones de litio que va a tener como capacidad 95 KWH con la cual va a conseguir una autonomía con la que puede tener como autonomía superior 400 km el RS e-tron GT prototype es un anticipo de la primera serie de automóviles 100% eléctricos de la compañía de los cuatro aros que se van a fabricar en la planta de producción en la ciudad, bueno, en la región alemana de Neckarsulm precisamente en la ciudad Bollingerhof bueno, estas instalaciones que han sido ampliadas, mejoradas y actualizadas para llevar a cabo la producción conjunta de estos dos automóviles con sistemas de profulsión totalmente diferentes y es que en esta planta también se va a fabricar el Audi R8 bueno, y esto fue lo que dijo Chris Rain quien es el director de la filial de carreras para clientes de Audi Sport el Audi R8 y el Audi RS e-tron GT prototype representan la deportividad del presente y del futuro tanto en la carretera como en los circuitos el fascinante Audi RS e-tron GT prototype es la base ideal para un prometedor concepto de competición GT con coches de profulsión eléctrica como es el GTX World Tour anunciado por Stefan Rattel Organization bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao